Esto es culpa de mi jefe, hombre. Ya sé que anda enredado con otra mujer, pero... Pues, ¿tampoco a él lo han visto, eh? Gracias. No importa en qué ande, pero no tiene por qué dejar descuidar a tu abuela a la orden. Gracias, amigo. Y ahora menos sabiendo que anda mal de la cabeza, hombre. Ahora sabrá Dios dónde ando, hombre. Oye, ¿y seguro quieres que te acompañe? No, hijo. Mejor ayúdale a Adrián con toda la programación del espectáculo, ¿sí? Que todo esté listo para que cuando yo regrese a Los Ángeles todo esté al cien. Ojalá no le haya pasado nada a mi abuela. Pero Adrián sí se va a enojar si va, pero... No me importa, es mi madre, hijo. Lo que menos quiero es que sufra o que le falte algo. Siempre se ha ocupado de mí y nunca me ha fallado en nada. ¿Cómo le voy a fallar yo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!